Estamos en París, al final de las negociaciones multilaterales de cambio climático, donde se supone que tendríamos que haber alcanzado un acuerdo internacional en la lucha contra el cambio climático, que sin embargo no se va a producir. Nos hemos plegado como naciones a los intereses de países como Arabia Saudí, que ha eliminado los derechos humanos, el género y la transición justa para los trabajadores del acuerdo. El acuerdo no recoge metas vinculantes para los países, no recoge números ni plazos de cómo tenemos que reducir las emisiones. Han desaparecido menciones a la lucha contra el cambio climático por parte del transporte de la aviación. No nos dice que abandonemos los combustibles fósiles. Nos encontramos ante un fracaso en estas negociaciones, donde las naciones ricas se han plegado a los intereses de los lobbies petroleros y de los combustibles fósiles. Que los gobiernos hayan fracasado en este acuerdo no significa que el clima esté perdido. Significa que es la ciudadanía la que tiene que optar por soluciones al cambio climático. Esas soluciones pasan por cambiar el sistema de consumo, pasan por apostar por la soberanía alimentaria y la alimentación local, y pasa por democratizar la energía y apoyar colectivamente los proyectos de energías renovables. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.